en Contexto.com Estalla crisis al interior del Departamento Administrativo y Distrital de Salud Dadis de Cartagena. Su director administrativo y financiero, Carlos Castro, renunció a su cargo en las últimas horas. La dimisión del funcionario público se conoce después de las presiones ejercidas por varios medios de comunicación y la líder social, Jaqueline Perea, por sus presuntos líos con la justicia colombiana. Como lo denuncié hace dos meses en el portal Contexto.com, hoy presentó la renuncia al señor Carlos Castro, quien fungía como funcionario del Dadis en la parte administrativa y financiera. Este señor es investigado por el ente fiscalizador de Colombia con una denuncia que cursa en su contra en la ciudad de Bogotá. Según algunos portales de Magangue, este señor en diciembre fue detenido y privado en su libertad. Es la segunda renuncia rimbombante al interior del Dadis. La primera fue la del propio director Álvaro Fortich y ahora su director financiero, Carlos Castro. Gracias en Contexto.com. Bueno, efectivamente en estos días en la lectura del libro de la verdad pudimos establecer que el señor Carlos Castro Muñoz viene siendo investigado por la Fiscalía Seccional 70 en delitos contra la Administración Pública por unos hechos que se presentaron en la S. Magangue. Al parecer habían unos cheques que se giraban a su nombre, eran cobrados, pero nunca llegaban a las arcas del fisco de la DIAN cuando estos dineros debían ser pagados por los impuestos de ese magangue. En Contexto.com.